Saludos, has escuchado la frase que dice, la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo. Ahora te pregunto yo, ¿qué estás haciendo tú al día de hoy para predecir o crear tu futuro? Es hora de que hagas algo para predecir o adelantar algo en tu futuro. Hay personas que se cruzan en mi camino día a día y están viviendo en la mediocridad. Mediocridad porque no hacen nada para hacer algo en su futuro. Taza tiempo para alimentar tu futuro. Taza el tiempo para darle un techo a tus hijos y asegurarles ese futuro. Los intereses están completamente bajos, no hay excusas. Si tienes tu crédito, que al menos tienes $5.90 o un poquitito más, nosotros aquí en Medina Team at Empire Real Estate estamos dispuestos para darte esa mano que necesitas hacer ese empujoncito y ayudarte a que tengas lo más importante, la inversión más importante, un techo para tus hijos. Y ya tienes entonces ese futuro asegurado para tus hijos. Te has preguntado, ¿qué pasaría si mañana yo falto y mis hijos no tienen un techo asegurado? Estás a tiempo. Ahora mismo existen programas que te ayudan con cero down payment y parte de los gastos de cierre. No hay excusas. También te pregunto, ¿tienes algún dinero ahorrado y no sabes qué hacer con él? Nosotros aquí en Medina Team te podemos ayudar a evolucionar y multiplicar ese dinero para alguna inversión para tus hijos igual. Si es que no tienes hijos para ti, para tu retiro, te podemos ayudar con múltiples ideas. Damos una llamada. Mi nombre es Marisa Medina y mi esposo Wilberto Medina y trabajamos en equipo. Puedes tener en vez de un realtor dos y la experiencia hace la diferencia. Mi teléfono es el 910-797-7489. Como también puedes llamar a mi esposo al 773-540-9307. No dejes pasar ni un día más y ponte a trabajar en ese futuro. Gracias. Gracias. Gracias.